de la ganga rivales que están heridos ella da información sobre que están ahí que está recibiendo tratamiento para que lo saben obviamente en un momento dado los pacientes tienen que salir del hospital al burro y como pudieron ver hoy le dieron un duro golpe a la organización de el burro que fue la operación antihéroe y entre ellos arrestaron a una enfermera que trabajaba en un hospital ok vamos a ver las redes sociales de esta dama para que usted vea qué es lo que ella tiene en sus redes sociales y mire como uno dice es inocente hasta que se le pruebe lo contrario la toda persona es así se debe tratar así qué pasa vamos a ver lo que dice por aquí en guapa televisión que dice mire por su parte guapa punto tv confirmó un perfil en las redes sociales con el mismo nombre y fotos de una mujer la persona que maneja esa cuenta de facebook incluyó en la biografía que elabora como supervisora en el hospital universitario de adultos de centro médico de río piedras según el piego acusatorio los federales identificaron al menos una comunicación entre lullando fuentes que es la enfermera y otro acusado de nombre de ronald aponte marqués alias el enano cepe los datos incluían quién era la persona dónde estaba si tenía heridas y su estado de salud y cuándo sería dado de alta y este ve como dijeron los federales que se alega que esta mujer le daba información a esta gente de la ganga cuando llegaban los rivales heridos para que supieran dónde estaba herido cuando los iban a dar de alta pues para usted sabe que verdad entonces sigue por acá no se quiso indicar cuántas personas pues ya usted lo que dice o resultaron heridas si alguna debido a la información que lullando fuentes supuestamente dio el director ejecutivo del hospital universitario de adultos jorge mata gonzález reaccionó por estricto al arresto de la enfermera y aseguró que se trata de una contratista y no de una empleada de la institución hospitalaria una vez se conoció del arresto se le solicitó a la compañía que contrató a la mujer que procediera a removerla de inmediato de sus funciones y se comenzó con una investigación sobre la información a la que tuvo acceso y pudo haber divulgado esta contratista del mismo modo debo admitir que el anuncio me causó gran consternación porque las actuaciones de esta persona no van a tono con nuestro compromiso de servicio responsable hacia los pacientes y al fiel cumplimiento de la ley y de la política de privacidad ahora vamos a ver el facebook de esta dama porque aquí vamos a ver la parte que aquí dice la foto de perfil aquí de facebook de cheila m lullando según confirmó guapa tv y vamos a ir a esa página de facebook de esta dama para que usted vea lo que ella posteaba vamos a ver por allá aquí estamos en su página verdad y mirala ahí cheila m lullando está en la foto que ha aparecido donde quiera en el día de hoy ok mire entonces información dice supervisora dp en hospital universitario adultos y enfermera en guaynabo medical mall mall ok estudió maestría en ciencias de enfermería con rol en administración en columbia central university qué pasa vamos por acá a las publicaciones porque no nos interesa más nada mire esto triunfo 96 esto es de de una emisora cristiana mire lo que compartí aquí campamento nocturno al infinito con jesús ahí está mire cosa de iglesia entonces uno dice ven acá esta dama parece que iba a la iglesia yo no sé por qué y entonces viene y en el día de hoy sale esta noticia que ella daba alegadamente información a esta ganga del burro mire cosas de iglesia me decía ahí me acá todo es cosas de iglesia mire un cantante cristiano todo tiene que ver con cosas de iglesia o sea que si es así pues esta dama uno puede decir se escudaba como una buena cristiana y ya usted ve lo que hacía por el lado así que mire como le digo cualquiera el persona es este inocente hasta que se le pruebe lo contrario pero eso es lo que está diciendo el fbi y usted sabe que el fbi casi nunca se equivoca así que déjenme los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo